Voy a rastrearme en pedazos Y a que iba a ir a mirar mil ocasos Ya no puedo imaginar lo poco que faltaba hacer Y no puedo asegurar que siempre es fácil retroceder Lo he intentado muchas veces Y fui pateando todo el tiempo Con fruto que se pudre me hice machucar Las cenizas de la vida se lanzaron por la cornisa Estoy atascado en la gran ciudad Vivo agonizando la injusticia de la vida No quiero entrar al túnel Pero es más fuerte que yo Y pienso en ese abismo Pero hay una cadena que me dice Que me dice que no Esos pasos que yo siento Me pisan desde atrás Diarios que confunden con noticias Sin importar Todo lo que tengo que hacer Es culpa de aquellos los más Y todo lo que hay que vender Es desperdicio de una vida de ilusión Estoy atascado en la gran ciudad Y vivo agonizando la injusticia de la vida No quiero entrar al túnel Pero es más fuerte que yo Y pienso en ese abismo Pero hay una cadena que me dice Que me dice que no Oh, 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 oh Gracias.